Walter Acevedo. Mediocampista argentino que llegó al fútbol guatemalteco en 2018, con 32 años llegaría para reforzar las filas de los rojos de municipal. Acevedo llegaba con muy buen cartel, habiendo jugado en la primera división de su natal Argentina, donde defendió la camiseta de grandes equipos como River Plate, Independiente, y San Lorenzo, donde sería parte del plantel que levantaría el campeonato clausura 2007. También había tenido paso por el fútbol europeo, donde defendió la camiseta del metalista ucraniano, y del Real Zaragoza español. Incluso había disputado un partido internacional con la selección argentina en 2010. A pesar del buen cartel con que llegó a Guatemala, Acevedo no lograría destacar, siendo dado de baja tras apenas 14 partidos con la camiseta de los rojos. Felipe Baloy. Defensa panameño que llegó al fútbol guatemalteco en 2017, con 36 años llegaría para reforzar las filas de los rojos del municipal. Baloy llegaba con un gran cartel, habiendo jugado más de 300 partidos en la primera división mexicana, donde ganaría dos campeonatos, y vestiría la camiseta de equipos como Monterrey, Santos Laguna, Morelia, y Atlas. Había tenido también un destacado paso por el fútbol sudamericano, donde vistió la camiseta de importantes equipos como Independiente de Medellín, Atlético Paranaense, y Gremio. También llegaba con más de 100 partidos internacionales con la selección panameña, con Municipal jugaría 36 partidos y alcanzaría la final de la apertura 2017. Omar Rubén La Rosa. Mediocampista argentino que llegó al fútbol guatemalteco en 1971, con 24 años llegaría para reforzar las filas de los cremas del Comunicaciones, llegaba con muy buen cartel. La Rosa había defendido tres temporadas la camiseta de Boca Juniors, con el conjunto CNIC había ganado el campeonato argentino de 1970. También tendría un destacado paso por las filas de argentinos juniors. Con la camiseta de los cremas La Rosa dejaría un grato recuerdo, marcando goles que llevarían al equipo crema al levantar el campeonato de 1971. Posteriormente regresaría al fútbol argentino, donde se coronaría campeón con Huracán e Independiente. Esto le valdría para ser convocado a la selección argentina, con la que levantaría el campeonato mundial de 1978. Néstor Fabián Caballero. Delantero argentino que llegó al fútbol guatemalteco en 2011, con 33 años llegaría para reforzar las filas de los rojos del municipal. Caballero llegaba con un gran cartel, habiendo jugado en grandes equipos sudamericanos como Estudiantes de la Plata y Cerro Porteño. Su gran rendimiento en el fútbol paraguayo le abriría las puertas del fútbol inglés, uniéndose en 1998 a las filas del Arsenal. Tras una temporada en la Premier, Caballero pasaría al fútbol escocés, donde se convertiría en leyenda del Dundi Football Club, jugando más de 100 partidos de la primera división escocesa. Con la camiseta de los rojos del municipal Caballero marcaría apenas dos goles, siendo dado de baja tras apenas un torneo corto en el fútbol chapín. Níber Arboleda. Delantero colombiano que llegó al fútbol guatemalteco en 2002, con 35 años llegaría para reforzar las filas del juventud retalteca. Arboleda llegaba con muy buen cartel, habiendo jugado en su natal Colombia con reconocidos equipos como Deportivo Cali, y Atlético Nacional, donde conseguiría sus mayores éxitos, ganando el Campeonato Colombiano de 1991, la Copa Interamericana de 1990, y la Copa Libertadores de 1989, siendo el pieza fundamental en la conquista de estos títulos. Posteriormente pasaría por el fútbol mexicano, donde vestiría la camiseta de Zacatepec, y de los tiburones rojos de Veracruz. Con la selección colombiana había sido cinco veces internacional, incluso disputaría la Copa América de 1995. Arboleda se retiraría en el fútbol guatemalteco, vistiendo la camiseta de Zacapa y Juventud Retalteca. Richard Baez. Delantero paraguayo que llegó al fútbol guatemalteco en 2004, con 31 años llegaría para reforzar las filas de los rojos del municipal. Baez llegaba con un gran cartel, habiendo jugado en su natal Paraguay con la camiseta del histórico Olimpia. Con sus goles Baez llevaría al conjunto paraguayo a ganar la Copa Libertadores de 2002, marcando incluso un gol en la final ante Sao Caetano. Baez pasaría también por otros grandes clubes latinoamericanos, como la Universidad de Chile, y el América de México. Su buen rendimiento a nivel de clubes le daría la oportunidad de figurar en la selección paraguaya, a la que defendería en 26 partidos internacionales, disputando la Copa América de 1995, y la Copa del Mundo Corea y Japón 2002. Con la camiseta de los rojos del municipal, Baez pasaría sin pena ni gloria, siendo dado de baja por las constantes lesiones. Santiago el Vasco Ostolasa. Mediocampista uruguayo que llegó al fútbol guatemalteco en 1997, con 35 años llegaría para reforzar las filas de la Aurora. Ostolasa llegaba con muy buen cartel, habiendo destacado en su natal Uruguay, donde defendió la camiseta de Nacional de Montevideo. Con el bolso conseguiría sus mayores éxitos, siendo pieza fundamental de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental conseguidas en 1988, marcando el Vasco Gol en ambas finales. Pasaría también por equipos como Cruz Azul, Querétaro, y Gimnasia y Esgrima La Plata. Con la selección uruguaya había sido 43 veces internacional, disputando dos Copas América, así como la Copa del Mundo de Italia 1990. Con la camiseta de los aurinegros de la Aurora, Ostolasa dejaría destellos de su gran calidad en su única temporada con los militares. Héctor el Bambino Veira. Delantero argentino que llegó al fútbol guatemalteco en 1975, con 29 años llegaría para reforzar las filas de los cremas del Comunicaciones. Veira llegaba con un gran cartel, habiendo jugado en su natal Argentina con equipos como Banfield, Huracán, y San Lorenzo, donde jugaría más de 128 partidos, marcaría 68 goles, y ganaría con el ciclón el Campeonato Argentino de 1968. Con la selección argentina Veira había sido dos veces internacional, disputando la Copa América de 1967. Con la camiseta de comunicaciones, Veira alcanzaría la final de Campeonato de 1975, siendo figura en su única temporada con los cremas. Diego Latorre. Delantero argentino que llegó al fútbol guatemalteco en 2003, con 34 años llegaría para reforzar las filas de los cremas del Comunicaciones. Latorre llegaba con muy buen cartel, habiendo destacado en Argentina en equipos como Racing, Rosario Central, y Boca Juniors, donde lograría sus mayores éxitos, el Campeonato Argentino de 1992, una Supercopa y una Recopa Sudamericana. Latorre también había pasado por la Primera División Española, donde disputó más de 100 partidos en equipos como Salamanca, y Tenerife. También un destacado paso por el fútbol mexicano, donde vestiría la camiseta del Atlético Zelaya, y Cruz Azul. Con la selección argentina Latorre había sido seis veces internacional, y sería parte del plantel que ganaría la Copa América de 1991. Con la camiseta de Comunicaciones, Latorre llevaría a los cremas a conquistar el clausura 2003, siendo el romperredes del campeonato y convirtiéndose rápidamente en ídolo de los cremas. Milton Queiroz Tita. Mediocampista brasileño que llegó al fútbol guatemalteco en 1997, con 39 años llegaría para retirarse en las filas de los cremas del Comunicaciones. Llegaba con un gran cartel, habiendo destacado en equipos como Flamengo, donde ganaría la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1981. Gremio, donde ganaría su segunda Copa Libertadores en 1983. También había tenido un exitoso paso por la Bundesliga alemana, donde vestiría la camiseta del Bayer Leverkusen, ahí ganaría la Copa UEFA de 1988. También había pasado por la Serie Italiana, donde jugó para el Pescara. Destacaría también en el fútbol mexicano, donde se convertiría en leyenda de los panzas verde del León, donde marcaría 97 goles y ganaría el campeonato de 1992. Con la selección brasileña Tita había sido 32 veces internacional, ganando la Copa América de 1989 y disputando la Copa del Mundo de Italia 1990. En su única temporada con los cremas del Comunicaciones, Tita ganaría el campeonato de 1997.